¿Y la entra acondicionado? ¿Qué es condicionado? La acondicionado Martín es que tú ya estás predispuesto a que vas a ganar o vas a perder contra una persona. Dices, mira, voy a jugar con un trafuladito y yo ya sé que voy a perder. Tú ya entras pensando que vas a perder. ¿Cómo crees que es muy malo? Muy bueno pues. ¿Vos crees que es muy malo y entras diciendo, va, te lo voy a ganar sin exportarle y no te esfuerzas para jugar con él? Y la cagas, ¿sabes? ¿Eso os ha pasado? Sí. Sí. Y a mí, por ejemplo, yo también me pasó, eso me pasó en un torneo y muchas veces cuando nos lesionamos, está relacionado no porque hayamos hecho un gesto mal, que también, sino porque también, digamos que la cabeza empieza a no rendir bien y a no funcionar muy allá. Una anécdota, por llamarlo de alguna manera, me pasó en esta situación que me cuenta Pablo, que yo entré a jugar contra alguien que no lo conocía, y yo pensaba que jugaba mejor y era un chico bastante más joven que no jugaba, como yo, un poquito peor, pero no me iba saliendo el partido, no me iban entrando los puntos. Entonces, al final ya mi cabeza empezó a no saber qué hacer, y en uno de estos, pues hice un giro que vino el volante para un lado, y entonces quise, tuve ahí descontrolé el cuerpo, porque mi mente quería hacerlo todo, y, pues hice un giro mal y me lesioné la rodilla. Entonces yo, que siempre estoy analizando las cosas de manera mental, todas las lesiones o todos los golpes, pues eso al final, aparte que hicieron un giro malo con la rodilla, fue porque esa situación me estaba causando demasiado estrés, era una situación que no estaba controlando, mi atención se había ido por ahí porque de edad no sabía muy bien a qué estar, y eso fue una de las causas que me lesionaron, por ejemplo. Yo, por ejemplo, lo del estar condicionado y para el tío ahora que estás diciendo tú, a mí a veces me pasa que estoy jugando contra una persona que digo, bueno, a este ya le meto una dejada y no me va a llegar, ¿no? Entonces, se me va generando como que voy perdiendo la paciencia, y entonces eso me va generando más nervios, entonces a lo mejor pienso que mi nivel de esfuerzo contra esa persona tiene que estar aquí, y de repente me está exigiendo más, ¿vale? Entonces eso me genera pues algo parecido, yo creo, a lo que estás diciendo tú, ¿no? O sea, eso que te lesionas y dices, hostia, o sea, que es que la estoy cagando porque creo que le voy a meter el punto a la primera y no me la va a devolver a la primera, porque yo ya creo que hago pitiplum y esta es la merienda, ¿sabes? Gracias.